Secadero vivía este sábado una jornada cargada de solidaridad. Los eventos comenzaron a las 12 del mediodía, cuando los alumnos de la Escuela Municipal de Música interpretaron un teatro musical en el que iban representando las distintas escenas a través de sus instrumentos musicales. Ya por la tarde, los vecinos disfrutaron de una deliciosa merienda organizada por la Asociación de Mujeres Nosotras Sí. Después, los alumnos más mayores emocionaron al público con un precioso concierto en el que mostraron lo aprendido en los años que llevan en la Escuela de Música. Muchos fueron los vecinos que no quisieron perderse esta cita cultural y solidaria organizada en colaboración con el Banco Municipal de Alimentos El Desbán Solidario, con el principal objetivo de que esta Navidad ningún niño del municipio se quede sin juguetes.